Cuando comienza a irse el sol Y las cervezas ya se empiezan a acabar Yo me pregunto por qué Porque mi amor se fue Tan solo me dejó Olvidado en el bar Tan solo me dejó Olvidado en el bar Tan solo me dejó Olvidado en el bar Cuando comienza a irse el sol Y las cervezas ya se empiezan a acabar Yo me pregunto por qué Porque mi amor se fue Tan solo me dejó Olvidado en el bar Olvidado en el bar Olvidado en el bar Olvidado en el bar Y las cervezas ya se empiezan a acabar Yo me pregunto por qué Yo me pregunto por qué Olvidado en el bar Entro Olvidado en el bar Indicado en el bar Por último Gracias por ver el video.